Bienvenidos sean a Canciones de la Semana El segmento del canal en donde hablo de las peores, regulares y mejores canciones de la semana Recuerden, esto no es un top, es una lista totalmente subjetiva Espero que disfruten Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Canciones de la Semana A diferencia de otros episodios, esto va a ser mucho más puntual Hablaremos de menos canciones, pero eso no quiere decir que estemos sacrificando calidad o contenido relevante Así que espero que disfruten del video y obviamente hay que comenzar con la pregunta de la semana Y te quiero preguntar, ¿qué remix consideras que es mejor que la canción original? Así de sencillo, te estaré leyendo en el próximo episodio y espero yo durante los próximos días Ahora sí, vamos por las canciones regulares de la semana Y recuerden que sean regulares no quiere decir que sean malas Es probable que aquí encuentres a tu artista favorito, tu canción favorita de la semana O espero yo que descubras algo que ni siquiera sabías que existía De hecho, lo primero que tenemos es un track que a muchas personas no les ha gustado en lo absoluto Pero no voy a abrir la sección de peores canciones por simplemente un track De verdad no quiero ir a ese extremo Este de acá definitivamente es un track mediocre Viene siendo fuego de... ¿cómo se llama esta tipa? Kimberly, Loyasa, Dimitri Vegas y Like Mike También conocidos como el dúo innombrable Realmente no sé nada de Kimberly Así que no puedo hablar de su participación No puedo hablar de ella porque no tengo ni idea de quién es Lo que sí puedo decir es que la canción es bastante mediocre a nivel de lo que viene siendo reggaeton slash mumbatón De verdad que he escuchado a estos artistas hacer mejores trabajos en este mismo estilo Y hay mejores canciones influenciadas por el movimiento latino dentro del mundo de la electrónica Así que este de acá no diré que es el peor track de la semana Pero tú sabes muy bien a qué me refiero con... Que no es para nada la calidad de estos artistas Si te gustó el Future Techno vas a querer checar No Escape de Maddox Realmente muy buen lanzamiento a nivel de producción, estructura Realmente el concepto no me mata mucho Pero debo de admitirlo Maddox ha estado entregando canciones de calidad en las últimas semanas Los últimos meses, este año realmente ha sido muy bueno para él Este track en sí no creo que sea el más memorable de todos Pero sigue siendo un buen lanzamiento Después está Tecno Party de Tujamo, Vin y Murotani Realmente aún no había escuchado de Murotani hasta este punto Así que si me quieren recomendar algo de Murotani Definitivamente háganlo Pero con respecto a Tujamo y Vin Esta colaboración es interesante Es definitivamente muy buena a nivel de producción Y originalmente le voy a poner en menciones honorables de la semana Solo que como reduje el número de canciones en el episodio Pues tenía que balancear un poco las cosas Esta termina en regulares Pero no quiere decir que sea del todo regular De verdad creo que hay una gran producción de por medio Hay un muy buen drop de por medio Así que si lo quieres checar, vea por ello Y de nuevo, si este episodio de Canciones de la Semana no fuese tan puntual Esta hubiese terminado en menciones honorables Porque es mucho mejor que la canción original Viene siendo el Riton Remix para Hot In It de Tiesto y Charli XCX La gran razón por la cual la canción original no me mata Es porque, que decepcionante Que la gran participación entre Tiesto y Charli XCX Fue una canción sobre mover el culo De verdad, felicitaciones por eso Pero, este track en sí Creo que ha mejorado mucho Lo que viene siendo la producción La línea de bajo, la estructura De verdad que me encanta lo que Riton logró En este track en particular Así que, si no te gusta la original Probablemente dale una oportunidad a esta Porque tiene una gran producción de por medio También tenemos entre las canciones regulares de la semana Anywhere's Home de Cashmere Es una buena canción Slap House No esperaba decir eso Es algo muy fuera de lo usual en este género Pero no es mi taza de café de todos los días Se siente algo barato al final del día Pero cuéntame abajo en los comentarios Si te gusta o no te gusta Y si quieres un buen piano house No te pierdas Living Without You De Sigala, David Guetta y Sime Rider Que tiene probablemente El TikTok más raro del planeta Tierra ¿Qué es esto? Todos salen del mismo pasillo Pero después aparecen en lugares distintos ¿Qué es esto? Y ahora vamos por las menciones honorables Canciones que son mejores que las regulares Pero que no son lo suficientemente buenas Para entrar a mi lista De mejores canciones de la semana Por ejemplo Tenemos un nuevo track por parte de Julian Jordan Fantástico Se llama Noise Básicamente juega Con lo que vendrían siendo Sonidos que realmente No deberían de incorporarse a Drops El sonido que tiene Suena como un riser Suena como algo súper distorsionado Que escucharía en un build up Pero lo está utilizando en el Drop Y lo hace de una manera muy creativa De verdad yo creo que Empujar por estos nuevos horizontes sónicos Es una gran idea Cuando ya has terminado de explorar Lo que otros artistas Están haciendo dentro del mundo Del electro o el bass house Y ni me hagan hablar De Panic De Space Dogs Ya hice un video De esta canción En mi canal de YouTube Si no lo han visto Recomendaría que lo hagan Incluso hice unas cuantas recomendaciones Al final del video Así que Vas a querer ir a verlo Vamos Seamos honestos Pero La canción en sí Me parece buena De verdad me parece buena Cuando escuché Todos los demás lanzamientos De esta semana Me di cuenta que su producción Quizás no es la más sólida Que hemos recibido Pues En la última semana Pero bueno Sigue siendo un buen track Así que Si lo quieres checar Algo influenciado por el Dodge House Y el Electro Recomendaría que lo hagas Y después está Young Lit De Slushy Con Softest Hard Y Buck Nero De nuevo Softest Hard Creo que no he escuchado Entonces Recomiéndenme canciones Me encantaría checar una que otra Por ahí Pero la canción en sí No es la primera colaboración Entre Slushy y Buck Nero Y definitivamente Creo que esta es la mejor Que tenemos Hasta ahora Es Pumping House Es Speed House Es algo muy influenciado Al Bass House Con influencias Trap Me gusta la personalidad Que carga Me gusta el poder Que presenta Y de nuevo Gran lanzamiento Por parte de Slushy Esta semana También tenemos Entre las menciones Honorables De la semana Density De Loopers Y Shea Rock Se lanza a través De Stamped Records Tremendo track House Orientado por el Progressive Es brutal Oliver Heldens Regresa A su propia disquera Heldip Records Con Believe in Ghost Un sencillo escalofriante Pero juguetón Orientado al Clubhouse Con un inquietantemente Talentoso Vocalista Llamado Warner En el nuevo sencillo Heldens Redirige su sonido Desde los escenarios Principales A los club Gracias a sus líneas De bajo pegajosas Picadas Y melodías Que se filtran A montón De un ritmo House Oscuro Matizado Y realmente Nos lleva hasta Cierto punto A la que venía Haciendo su música En el pasado Así que cuéntame ¿Te gustó la canción? Te estaré leyendo Y claro Por acá voy a ubicar Yeah The Girls De Fisher Con Meryl No es la mejor Canción de Fisher De lejos Lo es Pero Está bastante cool Para hacer Tech House Y honestamente La disfruté Hasta cierto punto Y ahora Las mejores Canciones de la semana Mis canciones Favoritas de esta semana Y es que tenemos Muchas Comenzando por el Davext Tech House Remix Para Pac-Man De Hardwell En realidad es un bootleg Pero ustedes lo saben Más de lo mismo Al final del día Me gusta mucho Esta versión De la canción Ustedes saben que Pac-Man De Hardwell A mí me encantó Entonces tener Esta reinterpretación Mucho más Juguetona Es definitivamente divertido Él es uno de mis Estudiantes de producción Por lo cual Estuve involucrado En la producción De la canción Pero más allá de eso Hice el video oficial Y está muy divertido Hay muchas referencias A Pac-Man Desearía que el video De Hardwell Hubiese sido así En primer lugar Pero no lo hizo De esta manera Tan creativa Digamos Así que nada Si te gusta Pac-Man Chequea esto Si te gusta Pac-Man La canción O el videojuego O sea tipo Cualquiera de las dos Ve y chequealo Después tenemos una canción Por parte de Alex Sonata Y The Reel Se llama Breath of the Wild Oh wow ¿Cuál será la inspiración Para esta canción? Claro Es Breath of the Wild De Zelda Nintendo Ustedes conocen ¿Quién no conoce ese juego? Pues nada Estos artistas Vinieron Se influenciaron En la canción Agarraron inspiración Hicieron este hermoso track Progressive Trance Que no tiene ninguna melodía Del juego No tiene ningún sampleo Del juego Pero claramente Se influenciaron En el mundo Que carga Y eso ahí Me fascina No he parado De escuchar esta canción Desde que salió Así que ve y chequeala Después está Call on Me De Vancouver Sleep Clinic Con Seven Lions De verdad que para mí La canción es más Vancouver Sleep Clinic Que cualquier otra cosa Ya estoy cansado De este típico Melodic Dubstep Pero este no se siente Como algo que se regurgitó Por simplemente lanzar algo En Ofelia Me encanta el break Que carga Me encanta la composición Melódica Y el contenido lírico De verdad que es una canción Muy extravagante En cómo se compuso Y se estructuró Así que Si quieres checar algo Increíble esta semana Ve por esta canción Para los amantes Del drum and bass Chequea Radio De Bastion Esta canción Me pareció fantástica Me gustó mucho La vocal Cómo se estructuró El beat Que carga Y que no es muy pesado Es realmente mucho más Ligero De lo que uno esperaría Para hacer drum and bass De hecho Me atrevería a decir Que se enfoca mucho Por el lado de breaks Pero como sea De verdad que esta canción Me encantó Y creo que esta es Primera vez Que pongo un track De Medusa En mejores canciones De la semana Y viene siendo El Medusa Remix Para Tell Me Why De Supermode Esto fue lanzado Por Axe Stone Es progressive Orientado al Melodic House Pero es mucho más Progressive Es mucho más electro Tiene buenos drops Increíbles build ups Realmente me encanta Como honran La canción original Y en sí De verdad me atrevería A decir que Es uno de los mejores Lanzamientos De Medusa Que hemos tenido En toda su carrera Porque recuerden La calidad no se define Por números O fama Se define por lo que uno hace Y esto acá Es fantástico También tenemos Entre las mejores canciones De la semana Feels Like Home De Dove Vision Y Afriac Indudablemente Una de las mejores canciones Progressive Que hemos recibido Esta semana Recomiendo un montón Heartbeat De Bad Computer Es Melodic Complexo Y te enamora De principio a fin Con todos los detalles Que tiene Pero si quieres Un Electro House Más clásico Pero sin perder Su toque moderno Está Yesterday De No Mana Realmente me fascina Que esté En Monster Cat Para este lanzamiento Y tiene una composición Increíble Vocales Muy mágicas Esta canción De acá No te la vas A querer perder Si te gusta Heaven Takes You Home De Swedish House Mafia Puede que también Te guste La versión Alternativa Que acaban De lanzar Recientemente Esta versión En vez de ir Orientada Al mundo De los festivales Clubs Este estilo Progressive House Por llamarlo De alguna manera Se va mucho más Por el mundo De la cantante Se parece mucho más A algo que Connie Constance Lanzaría Por su cuenta Se orienta Al Indie Dance Con elementos Alternativos De por medio Lo que me hace pensar Que potencialmente Esta era la versión Que íbamos a recibir En el álbum Pero hubo algún Cambio de por medio Pero bueno Eso ya sería Especulación Cuéntame abajo En los comentarios ¿Te gusta esta canción? Te estaré leyendo Dylan Francis Nos prepara Para su próximo Extended Play Con su muy esperado Track Goody En este track Tenemos influencias Por todas partes Tenemos este Gran beat House De por medio Guitarras funkys Que entran De vez en cuando Y claro Tenemos esta vocal Que nos lleva mucho A estos tracks Tech House Que escuchamos Mucho hoy en día Particularmente Me recuerda A Do It To It De A Craze Pero con vocales Que tienen un poquito más Con respecto a lo que Viene siendo el contenido lírico No será su icónico Mumbatón O trap Pero la canción Tiene su personalidad En todas las esquinas Y al ser corta Tiene un montón De replay value Así que cuéntame abajo En los comentarios ¿Te gusta la canción? ¿No te gusta? Obviamente te voy a estar leyendo De nuevo Probablemente este video Fue un poquito más corto De lo que usualmente Es un video De canciones de la semana Pero espero igual Que hayas encontrado Canciones para tu lista De reproducción Que hayas descubierto Algo nuevo Que te hayas entretenido Comenta abajo Si alguna canción Entró a tu playlist Obvio Y nos veremos En la próxima Goodbye